La presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, destacó que la adquisición del satélite Perusat-1 ayuda para la toma de decisiones de prevención frente a los problemas de riesgos naturales que se presentan en nuestro país. Así lo dio a conocer luego de su visita de inspección a las instalaciones del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales de la Comisión Nacional de Investigación de Desarrollo Espacial, CONINA. Señaló que esta institución entregó 2.484 imágenes al Estado peruano, que significó un ahorro de 47 millones de dólares. Esta es mi segunda visita a esta sede en la que realmente tenemos la explicación correcta de para qué nos sirve el satélite. Y yo me alegro en primer lugar de que las imágenes que ya se están captando puedan servir para algo que es urgente para nosotros, es decir, para atender las emergencias. Esa fue mi preocupación cuando fui al COIN de San Borja y cuando me dieron la información que todavía no tenían esta conexión. Ahora sé que existe esta relación y este trabajo coordinado, de lo cual es muy importante porque nos permite ver las zonas, las áreas de imágenes satelitales que pueden ser utilizadas por las diferentes entidades, no solamente por INDESI, sino por la ANA, que pertenece al Ministerio de Agricultura, por las instituciones que están encargadas de hacer los trabajos de prevención. La titular del Parlamento señaló también que las imágenes brindadas por CONINA en las zonas del BRAEM sirven para detectar en qué área se ha variado la deforestación, además de la construcción de aeropuertos clandestinos. Si este satélite es bien utilizado como debe ser por las instituciones y con un resguardo de lo que es nuestra defensa nacional, y hago hincapié en esto, yo creo que tenemos un gran avance y que podemos decir que la adquisición no es mala. La forma tendrá que verse, que ojalá que haya sido con las debidas reglamentaciones del caso. Salgado Rubianes, junto con la congresista Luciana León, fueron recibidas por el jefe institucional de CONIDA, el mayor general de la FAB, Carlos Caballero León, y el jefe de CONOIS, coronel FAB, Edgar Guevara. Gracias. 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 Gracias.